Bien señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Vamos a pasar a nuestra primera entrevista del día. Se encuentra con nosotros el doctor Federico Cuello, quien es, bueno, acaba de salir como embajador en Londres y estará presentando en los próximos días subcredenciales como el nuevo embajador dominicano en Catar. Bienvenido, un placer Federico tenerte con nosotros, además un viejo amigo, muy contenta de tenerte aquí. Geraldino González y una servidora Laura Castellanos estaremos conversando. Bueno, primero, digamos, viendo cómo dejas Londres luego de una gestión tan larga y cuáles son las expectativas en Catar. Pues gracias Laura, gracias Geraldino por tenerme aquí tan temprano. Este es un local que ha crecido inmensamente desde la última vez que estuve aquí, que era el Cine Independencia. Imagínense cuántas décadas tenía yo que no entraba a este local. Dejo Londres. Bueno, en este momento preciso está cayendo una fuerte nevada en Londres. O sea que qué bueno estar aquí en el calorcito tropical. Por más cariño que le hayas tomando a Londres. Hay una pregunta en el aire que muchos dominicanos se hacen. Después del Brexit y que República Dominicana tenía la facilidad de importar a Londres a través de un acuerdo con la Unión Europea. ¿Cómo quedamos ahora? Pues precisamente ligando la respuesta a ambas preguntas. Dejamos Londres preparado para el futuro. Dejamos Londres con un acuerdo a nivel ya de borrador terminado que sustituiría el acuerdo que tenemos con la Unión Europea en nuestra relación con el Reino Unido. Dejamos Londres con una Cámara Dominicana de Comercio formada que mantendrá la dinámica que se desarrolló durante siete semanas dominicanas. Dejamos Londres con una duplicación de las exportaciones dominicanas y una casi duplicación del turismo. El 25% de crecimiento acumulado durante el periodo de gestión. Entonces dejamos Londres en un sitial para la República Dominicana que no tenía. Y es una experiencia que yo espero que ahora me sirva para el desarrollo de las relaciones con Qatar, un país con altísimo ingreso per cápita, con recursos de inversión sumamente generosos. El Fondo Soberano de Qatar se administra también que a cada Qatar le tocan limpio a fin de año 20 millones de dólares de beneficios. Imagínense. Nosotros atraemos 10% de la población, que serían como 60 mil Qatar y le atraemos 10% de esos fondos que le quedan a fin de año. Pues se venderían yo creo muchas villas en los sitios donde hay villas turísticas. Se desarrollarían polos turísticos donde todavía no hay polos turísticos. O sea, yo creo que todo esto requiere articular una serie de acuerdos que están en carpeta. Tengo una suerte increíble de llegar a un destino donde las cosas están muy avanzadas. Y es cuestión de propiciar la ocasión idónea para que estas cosas se hagan realidad. Por lo general una visita del canciller, una visita del presidente hace que todas las partículas se alineen y ahí pasen las cosas que tienen que pasar a partir de las cuales de repente comienza a llegar aquí Qatar Airways, que es una de las líneas aéreas más prestigiosas, de mayor calidad del servicio. Sin capacidad de transporte aéreo no hay posibilidad de nada, de que las cosas pasen. No hay turismo, no hay exportaciones. Esto es una experiencia que traigo de Londres. O sea, cuando llegué a Londres, British Airways volaba dos veces a la semana con escala en antiguo a Punta Cana. Eso significa que los que venían a Punta Cana era el residuo de lo que no se quedaba en antiguo. Y al día de hoy tenemos cuatro vuelos directos y en su totalidad vienen aquí, porque no hace escala en ningún otro sitio. Ese cambio fue posible gracias a que el Ministerio de Turismo invirtió en propicidad turística a instancia de una reunión que junto con mi colega Sabrina Camillazo, la directora de turismo en Londres, tuvimos con las autoridades de British Airways. Los convencimos. Bueno, les preguntamos, dígame, ¿cuánto es que están recibiendo ustedes de apoyo del Ministerio de Turismo para publicidad turística? Porque este es el ingrediente clave para el desarrollo del mercado. 50 mil dólares. Eso no da ni para un anuncio en un autobús de esos de dos pisos, esos autobuses rojos. Entonces nuestras autoridades han creído en ese mercado y al día de hoy pasamos los 185 mil turistas en el 31 de diciembre anuales, cuando en el 2010 eran apenas 95 mil. En el área de las exportaciones, ¿qué exportamos nosotros en este momento? ¿En qué proporción? Bueno, en general las exportaciones dominicanas, el producto número uno son los servicios de turismo, más de 7.500 millones de dólares al año. O sea, es realmente un aporte sustancial que hace el turismo a la República Dominicana. En términos de las exportaciones de bienes, el principal renglón, el oro, unos 1.800 millones de dólares. Pero no muy lejos están las exportaciones manufactureras de productos de hospitales, que son como 1.700 millones. Productos de zonas francas. Exactamente. Después están los electrónicos, están los textiles, están los cigarros, están los calzados. O sea, todo eso son renglones donde nosotros realmente no hemos posicionado muy bien. Y en el Reino Unido, pues, hemos tratado, ya ahora cuando fue el canciller a la Semana Dominicana, él presidió un evento patrocinado por el Consejo de Zonas Francas, donde iniciamos una ofensiva para atraer inversión industrial británica orientada a las exportaciones, en esos renglones donde ya somos competitivos. Ya que nuestras exportaciones tradicionalmente al Reino Unido, durante el grueso de mi gestión, fue un crecimiento de exportaciones agropecuarias. Lo único agroindustrial es el cigarro, que es muy importante, pero en general es todo ligado a la agricultura. Y eso está muy bien, eso tiene gran impacto social. Nosotros hemos alcanzado los más sofisticados mercados con unos estándares muy altos, es un consumidor realmente muy exigente. Pero la realidad es que nosotros necesitamos un perfil más resiliente. No podemos solo depender de la agricultura, porque al primer huracán se nos caen las exportaciones. Y ese crecimiento de duplicación, o sea, esa duplicación de las exportaciones agropecuarias al Reino Unido, se vio afectado por los acontecimientos del 2017, que me tumbaron 20% del crecimiento. Entonces, para eso no que uno trabaja, o sea, uno trabaja por un crecimiento sostenido. Entonces, tenemos que complementar eso con otras cosas que no sean tan vulnerables al cambio climático. Embajador, ¿cómo entonces suponemos que en el caso de la balanza comercial se inclina a favor de ello mucho más? No, no, en el caso del Reino Unido nosotros tenemos un superávit, tenemos un superávit comercial. Claro que el total del comercio no es mucho, o sea, estamos hablando que no llega a 400 millones de dólares en ambas vías. Pero aún así... ¿Y las importaciones nuestras...? O sea, en total, nosotros el año que más exportamos fue en el 2016, llegamos a 235 millones de dólares. Y ese año ellos llegaron a unos 195 millones de dólares. Entonces, había un superávit. Incluso ese año había un superávit. Ese año ellos tuvieron un crecimiento increíble porque de repente se comenzaron a traer aquí unos aditivos que se le echaban a la gasolina y el gasoil para un poco neutralizar ese azufre que viene con los combustibles importados de Venezuela. Entonces, eso ha caído mucho. Pero realmente nosotros somos un mercado muy importante para ello. El quinto mercado de las Américas en whisky, por ejemplo. Aquí, según ellos, ellos lo dicen con mucho orgullo, se abre una botella de whisky cada 17 minutos. Entonces, los productores de whisky son muy activos en apoyo a todo lo que hacemos. Obviamente, el productor de ron principal de la República Dominicana, que 60% de sus acciones es propiedad de una compañía escocesa, Edrington, que compró Brugal hace más de 10 años, pues siempre nos dio apoyo. David Off, la empresa cigarrera que fabrica en la República Dominicana hace muchísimas décadas, tiene operaciones muy importantes en el Reino Unido. Todo lo que hacíamos siempre estaba David Off. Nuestros exportadores de chocolate no solo nos apoyaron siempre en los eventos de la Semana Dominicana, sino que se hicieron presentes en los salones del chocolate de Londres y de repente estamos exportando directamente a esos fabricantes de nichos, esos fabricantes en micro lotes, que son los que venden caro. Una barra de chocolate a 6 libras de Terlín, imagínense. Esos pagan caro el cacao orgánico, fino y de aroma de la República Dominicana, porque les da a ellos la garantía de un origen único. Eso está súper de moda, un origen único además de un cacao que crece en un ecosistema natural, que no está expuesto directo al sol y que preserva unas características de sabor y de aroma muy, muy particulares que lo hacen. Yo le predigo aquí en la televisión, en vivo, delante de esta amplia teleaudiencia, el cacao dominicano se va a vender mejor que nunca de ahora en adelante, porque es el cacao fino de aroma que tiene el menor contenido de cadmio. El cadmio es un mineral que existe de manera natural en las tierras cacauteras, pero en República Dominicana, de todas las tierras de América Latina, que producen cacao fino y de aroma, que ese es el nicho de América Latina, nosotros tenemos el menor contenido de cadmio. El resto de América Latina tiene contenido que supera los requisitos europeos. En consecuencia, en esos mercados que pagan caro por el cacao, pues vamos a ver cómo por estas nuevas normas que entraron en vigor, República Dominicana, va a comer con su dama y nos vamos a coger un mercado para nosotros. Eso no significa ahora que de repente vamos a producir más cacao de la cuenta. Nosotros producimos el cacao que necesitamos. Si producimos de más, puede que se pierda la calidad. Pero ese cacao que producimos, que es 4% del mercado mundial, se va a vender muy bien a los mejores precios del mercado. Muy bien. Bueno, ya no tenemos mucho más tiempo, pero finalmente, Federico, ¿cuándo se espera que puedas estar ya totalmente establecido en Catar? ¿Y qué podemos esperar de ese inicio de gestión? Pues lo más importante ahora, después de presentar credenciales, es preparar la visita oficial del canciller. Yo tengo entendido que hay gestiones en curso, gestiones que me tocará ahora dar continuidad para que el canciller vaya en algún momento durante el mes de abril. Entonces, hay toda una carpeta de acuerdos que mencioné en una intervención anterior. Están muy avanzados, de los cuales todo lo que tiene que ver con transporte aéreo, con comercio, con inversión, con salud, con educación, becas, todas estas cosas son prioritarias. Una vez firmadas, pues me permitirán a mí trabajar y conseguir lo que este país necesita en todos esos renglones prioritarios para que aprovechemos al máximo las oportunidades que nos brinda la relación bilateral como un país que ha sabido administrar su riqueza natural de una manera tan inteligente. Han utilizado el gas natural para crear una nueva economía. Y el día que se acabe el gas natural, pues Catar va a tener una economía totalmente diversificada. Es una pena que nuestros vecinos en Venezuela, que ahora están pasando una situación tan difícil, no hayan hecho lo mismo con esas riquezas que todavía tienen. Las reservas más grandes de petróleo del mundo están ahí en Venezuela, pero la producción está al nivel de 1940. Es una crisis tremenda que el pueblo venezolano está sufriendo y el gobierno ha tomado las decisiones que tenía que tomar para hacer posible ese cambio político que constitucionalmente procede. Pero bueno, en el caso de Catar, pues como economista, a mí me interesa muchísimo documentar ese caso y ver qué lecciones podemos extraer para nuestra propia Estrategia Nacional de Desarrollo. Somos también un país rico en recursos natural y quizás debiéramos invertir lo mejor para el desarrollo nacional y la diversificación de la economía, que está muy bien adelantada, pero que todavía pudiera avanzar en direcciones que no hemos asumido. Bueno, embajador, porque vamos a desearle suerte en esta nueva iniciativa que usted tiene en Catar, en su viaje. Esa nueva misión. Sí. No, es una oportunidad que me ha brindado el presidente Medina, que se le agradezco infinitamente. Esto es como el ejército. Mucha gente dice, bueno, de Londres a Catar, pero para eso es que estamos, o sea, para cumplir con el deber y asumir los desafíos que el presidente nos pone por delante. Muchísimas gracias, embajador. Despedimos al embajador Federico Cuello, quien a partir de ahora estará asignado a Catar y ya esperaremos noticias desde allá de cómo van esos avances. Señores, nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos con nuestra siguiente entrevista.